Se les va a informar sobre todo de todas las opciones que se les abren ahora ante sí. Le hemos llamado Crash, o le llamamos Crash el año pasado, porque en esta época de sus vidas en la que tienen que elegir qué es lo que quieren estudiar o hacia dónde quieren dirigirse, es un poco un choque con la realidad. Es un poco la primera gran decisión que tienen que tomar en cuanto a su formación. La Feria de Crash se realizará el 19 y el 20 de este mes, el 19 de mañana y de tarde, y el 20 será de mañana. En la que se realizarán muchas formaciones y charlas y, aparte, contarán con stands de las instituciones y de los centros de la localidad y de la comarca, en la que podrán ser informados y podrán resolver todas las dudas que tengan con respecto a su propia formación y a su futura formación. El objetivo es ofrecer una visión de toda la oferta formativa que tienen delante para que puedan elegir de manera consciente, de manera también que conozcan la realidad laboral, las salidas laborales reales de las diferentes opciones y que puedan no solo ceñirse a lo típico de los grados universitarios, que también estarán representados, sino también por la formación profesional, por las bootcamps o por las diferentes opciones, incluido el emprendizaje. Yo represento solo una pequeña parte de todo este abanico de opciones educativas que compone casi, yo diría que un campus en Portugalete, un campus importante. Para que os hagáis una idea, el curso pasado, en esa primera edición, el resultado más tangible que hemos obtenido este año ha sido un incremento de un 21% de matrícula respecto al año anterior. 21% de matrícula. Incrementamos las visitas en el centro, no sé si en un 200 o en un 300%, porque pasaron más de 500 chavales y chavalas por todos los talleres, por nuestros talleres, después de finalizada la feria. Porque yo creo que algo importante también, y a destacar de la iniciativa municipal, es que no es un evento cerrado. Es un evento que se abre, que nos da la oportunidad de seguir acogiendo a este alumnado a partir de cuarto de la ESO, para darles esa información y esa orientación que puedan necesitar, tanto a nivel profesional como muchas veces a nivel personal. Decidirse cuesta, nos cuesta a los adultos, no te digo nada. En estos tiempos en los que el otro día teníamos una jornada en Donosti y hablaban de un mundo que todavía está por definir, ¿no? Un mundo que desconocemos y que se nos va incorporando. Entonces, bueno, pues agradecer al Ayuntamiento de Portugal de tener iniciativa, animar a la participación, es muy importante, y aquí casi hay que animar más a las familias y al profesorado, porque yo creo que es esencial que en momentos de incertidumbre y cuando a mí me cuesta pensar si lo que quiero es que me regalen en el Olenchero la PS5 o lo que sea, pues vete ahora a pensar si lo que quiero es ser electricista fontanero o profesor de universidad. El abanico del año pasado fue muy interesante. Agradecemos también, va de agradecimientos, es verdad, el cambio de ubicación de este año de la feria. Es decir, que hayáis tenido la visión de trasladar un poquito, solo un poquito, a la cancha el evento va a suponer que podemos desplazar toda la oferta formativa y podemos desplazar elementos, en nuestro caso, pues maquinaria, que puedan tocar en un espacio compartido, igual no tan dividido. Para quien estuvo el año pasado, pues igual lo entiende, para los demás será novedoso. Pero es importante entender que ahora mismo se aprende haciendo, no se aprende solo estudiando y aprender haciendo supone que te atraviese esa formación, que te toque y que la puedas tocar. Luego las formaciones se dividen, estarán también en Pando y hay algunas que son en Gasteguera. Aprovechamos que están cerca los dos centros para poder compaginarla. ¿Cuántas formaciones son, por ejemplo? Hay de todo. Está desde trabajar tu perfil en LinkedIn para ser más empleable, a charlas formativas, a formaciones de currículum, de todo. Se prepara un calendario bastante extenso en el que se puede apuntar cualquiera a través del gastroporte.com y totalmente gratuito, por supuesto.